Feliz Navidad. Con estas dos palabras, queridos ambulenses, nos saludamos cuando nos cruzamos por la calle o escribimos un mensaje de felicitación. Nos saludamos en realidad mandándonos un mensaje de Navidad. Queremos expresar nuestro deseo de que en estos días seamos felices de un modo especial, distinto al del resto del año. Sabemos que no es fácil y especialmente para algunas o muchas personas que no queremos dejar de expresar ese deseo. Feliz Navidad no es un saludo convencional, sino un saludo de esperanza, para no quedarnos en la tiniebla de la soledad, del pesimismo, de la violencia, del hambre, de las injusticias, de los odios, del desempleo, de la pobreza económica, intelectual, espiritual, del pecado y, sobre todo, en la tiniebla del sinsentido de la vida. Hoy la Virgen está de parto. Todavía no ha nacido Jesús y, sin embargo, ya antes de nacer, Él es el Salvador. Lo anunciabéis ahí, es como signo de un mundo nuevo. El Dios que viene a salvar a su pueblo está todavía en el vientre de María. También lo anuncian y definitivamente los evangelios. Mirad, la Virgen concebirá y dará un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. La señal del futuro Salvador es el seno de María, que está encinta. Todavía no ha nacido, pero en su regazo está el Dios con nosotros, el que no nos abandona en medio de nuestra soledad. La luz que nos brinda Jesús en su nacimiento nos enseña a vivir con otros valores. Valores que en estos tiempos de crisis han de volver a ser tenidos en cuenta, porque nuestra sociedad se había encargado de soterrarlos bajo falsos dioses. Así, el egoísmo, el consumo desaforado y el desmesurado afán por la ganancia económica, el rechazo a la vida que van a hacer, nos han arrastrado a esta noche oscura que dura ya demasiado tiempo. Recuperemos la alegría de compartir, la austeridad de vida, el trabajo solidario, la defensa del débil, el amor a la vida. Son caminos necesarios para salir de la crisis que nos envuelve. Queridos abulenses, que en estos días de fiesta celebremos a Dios que nace de la Virgen y en nuestras vidas también. Colaboremos activamente para que Él mismo ilumine la noche de nuestro mundo con la claridad de su luz, que es la vida divina, la paz, el amor, la justicia, la dignidad humana. Os lo deseo de todo corazón.